Se agudiza la situación al interior de la municipalidad provincial ante las descoordinaciones existentes sobre el procedimiento a efectuar para la vigilancia y control de comercio informal en las calles de la ciudad. Jessica Tabori, gerente de Fiscalización, refiere que la presencia de ambulantes en los alrededores de los mercados se debe a un escaso trabajo del cuerpo de serenazgo, quienes cuentan con la logística y personal requerido para estos casos. Obviamente si una de estas gerencias no cumple con sus soluciones, se va a ver este tipo de problema. Por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Económico era la encargada de hacer la reivindicación, la Gerencia de Fiscalización hacía la sensibilización, levantaba las actas de control y trataba de dar los padrón en relación de los ambulantes a la Gerencia de Desarrollo Económico para la Seguridad. La Gerencia de Seguridad Ciudadana se encarga en caso de los ambulantes reacios que no acatan las actas de control, que no acatan las observaciones en la Policía Municipal, ya procedía a hacer los decomisos, las retenciones, procedía pues a amenacerse y no permitir que los ambulantes se tomen en la ciudad. Entonces, si bien es cierto, por parte de la Policía Municipal se está haciendo el tema de la fiscalización, de las actas de control, de las remunitas, de la papeleta, porque se está poniendo papeleta también inclusive. Ahorita, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, pese a que está ahí, hay una gran cantidad de personas de seguridad ciudadana que están en la parada, no están concluyendo con la función, porque es de retención, de decomiso, de retiro, de la ambulante. Entonces, eso es lo que está faltando. Porque sí hay personal de policía que está sancionando, que está ocultando a todos los establecimientos comerciales que están saliéndose en su tren. Detalla que hay funciones asignadas para estos procedimientos para el área de seguridad ciudadana, pero que lamentablemente no se está cumpliendo por razones aún no especificadas. La presencia del comercio informal se hace más evidente en los alrededores de los mercados central y modelo y centenario, donde muy poco se está haciendo para controlar esta situación. Quien tiene toda esa capacidad logística de seguridad ciudadana, o sea, la fiscalización no cuenta con teléfono para hacer decomiso, porque sí estamos cumpliendo con nuestra función de levantar alta de control, de sensibilizar, de decirle que se retire, de ponerle papeletas si lo tenemos identificado. Pero si no lo tenemos identificado, entonces se tienen que proceder a hacer los decomisos para poder identificar. Y quién hace los decomisos, quién tiene la DETA, quién tiene el personal, es la justicia. Lo que nos quiere decir es que alguien con la seguridad ciudadana está pasando por alto. Como le digo, este es trabajo y hemos sido bien claros, inclusive el gerente de seguridad ciudadana anterior lo dijo bien claro, este trabajo es articular.